Así es, muchas gracias, Julie, por supuesto, como bien lo mencionabas, y yo quiero que las mamás en casa pongan mucha atención porque ya viene su día. Y bueno, déjenme comentarles también que me encuentro muy bien acompañada de nuestros amigos de Mangy's Store. Están en la casita, bienvenida a la mañana para presentarnos una colección de moda para mamá. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Sí, encantado de estar acá una vez más con ustedes. Hoy venimos a consentir a mamá, este mes, para consentirlas, entonces traemos una pasarela y qué mejor que Jefer para que les muestre, para que les hable sobre esta verdaderamente joya de la tienda. Jefer, que es el experto en moda en esta ocasión y que nos va a presentar esta colección bastante bonita e interesante y con modelos que son verdaderamente mamás. Así es, Inia, buenos días y pues nosotros encantados de estar acá, ¿verdad? Y como lo prometido pues es deuda, traemos pues una colección que nuestras tiendas tienen a nivel nacional para todas pues las madres guapísimas que este domingo pues se quieren consentir y verse hermosas y fabulosas. Pues traemos uno de los trajes que están de temporada donde podemos observar pues colores frescos y varias tonalidades así como las que estamos viendo. A continuación con esta madre hermosa que pues hoy decidieron venir a lucir los trajes que habíamos preparado durante estas semanas para traerlos acá a San Pedro Sur. Oíme, son unas mamás guapísimas, todas unas modelos, definitivamente, literal. Así que bueno, por ahí estábamos observando este bonito conjunto que nos presentan nuestros amigos de Magis Store, por supuesto, para mamá y que siempre luzca elegante y guapa en todo momento. Yo creo que este podría ser un conjunto por si tiene algo de día, ¿no? Tal vez como un almuerzo si sus hijos pues planearon llevarla a almorzar o algún cafecito con sus amigas. Esta puede ser una muy buena alternativa. Vamos a ver a continuación el siguiente modelito. Contame un poco acerca de esta opción. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Una mamá bien sofisticada y glamorosa sinia. Ya sabemos que este domingo pues hay diferentes actividades que realizar y pues cada uno de nosotros queremos consentir a estas mamás guapísimas. Tenemos pues ya un conjunto que es para una madre bien juvenil y que siempre pues quiere verse a la moda y como mencionar, ¿verdad? No pasar desapercibida en algún lugar que se encuentre este domingo. Excelente. Bueno, vemos ahí una alternativa muy bonita y bastante casual como mencionabas y sobre todo muy juvenil que eso también nos llama mucho la atención porque hay mamás que son súper guapas que siempre quieren mantenerse a la moda en todo momento. Yo creo que qué mujer no le gusta lucir siempre bien en toda ocasión y sobre todo en un día tan importante como el Día de las Mamás. Pero contanos acerca de la tienda que más está ofreciendo este fin de semana. Por supuesto, Signia. Hablando de consentir a mamá, quiero invitarles a todos ustedes para que vayan este domingo. Tendremos un 10% de descuento solo en ropa para las madres de dama, ¿verdad? 10% de descuento. 10% de descuento. Queremos consentir mucho a estas mamás hermosas y que por supuesto nos visiten aquí en San Pedro Sula. Estamos en Barrio Medina Concepción, Siete Calle. Ahí estamos también en la tercera avenida. Ya saben, siempre para atenderle como a usted le gusta, lo mejor de lo mejor podrá encontrar un surtidazo espectacular, ¿verdad? Y Signia, también quiero comentarte que tenemos ya venta de fardos. Usted, si quiere iniciar su propio negocio, usted puede llegar a cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional porque ya contamos con venta de fardos de todos los estilos, ¿verdad? Ya puede ser para dama, caballeros, para los niños, ropa de cama, a precios verdaderamente insuperables. Así que vaya a cualquiera de nuestras tiendas, consulte o ya saben, nuestras redes sociales nos puede contactar como Mangistore HN, ¿verdad? En Facebook e Instagram, ahí usted se puede dar cuenta de todo lo que está pasando dentro de nuestras tiendas. Si quiere mayor información sobre los fardos y hacer su propio negocio, Mangistore le da la pauta a seguir para que genere su propia ganancia. También, mira, eso me parece bastante interesante que tengan que darle la oportunidad también a otras personas que quieran incursionar en este negocio tan bonito, tan interesante también. Y bueno, yo quiero preguntarte, Jefer, contame un poco en qué se inspiraron para poder escoger estos looks en esta ocasión. ¿Cuáles son tal vez los colores en tendencia? ¿Qué es lo que se viene en este momento? Porque ya estamos entrando a un nuevo mes también. Así es, Inia, ¿verdad? Y lo que estamos mostrando, ¿verdad? Es bastante tonalidades que como vemos, ¿verdad? No puede pasar desapercibido que la moda pues sigue en tendencia lo que son los hombros descubiertos. Y en lo que nos inspiramos es en una madre, ¿verdad? Actual. Una madre actual y que siempre quiere verse a la moda. Que si va a la celebración con sus hijos de la escuela, del colegio, si tiene un cóctel o un almuerzo, pues ella puede verse siempre elegante y a la moda, ¿verdad? Por eso traemos, como mencioné antes de entrar al aire, Inia, estas madres que son luchadoras y son madres pues que están aquí modelando y dando el todo por el todo para mostrarles a todas las madres que están en casa que igual pueden verse glamurosas, sexy, guapísimas en este día pues tan especial que todo el mundo quiere consentirlas. No, definitivamente y es que se lo merecen, ¿no? ¿Cómo no vamos a consentir a nuestras mamás este fin de semana? Y yo también creo que la gente en casa se va a enamorar o le va a encantar el siguiente conjunto que los chicos nos traen a continuación porque desde que lo vi me fascinó. Así que veamos a continuación esta excelente alternativa que están presentando los chicos, una muy buena opción para las mamás, por supuesto. Háblame acerca de este outfit y de esa faja impresionante que le da el toque chic a este conjunto. Sí, ¿verdad? Yo pienso que es uno de tus favoritos al ver este fajón, ¿verdad? Grande, sí. Mucho, muy elegante. Bien llamativo, ¿verdad? Bien llamativo, sí. Tenemos, pues, como menciona la madre actual, estamos viendo que esta chica está luciendo, pues, uno de los trajes, estos de mis favoritos que vemos la combinación de rayas y flores que pocas mujeres a veces se atreven a usarlo. Entonces, para una madre bien atrevida también le damos un bolso para si va a salir y quiere llevar algo. Y también quiero mencionar que los accesorios que está luciendo ella, como paja, aritos y todo lo demás, lo pueden encontrar en cada una de nuestras tiendas. Ya saben que nuestras tiendas son tiendas por departamento donde van a encontrar, pues, todo lo que las modelos están luciendo. Así es, excelente. Me gusta también el hecho de tener en cuenta que podemos incluso encontrar accesorios para nuestro conjunto, que no solamente es la ropa, sino que podemos encontrar complementos que son esenciales para cualquier outfit. Chicos, ustedes estarán de acuerdo, por supuesto, los bolsos, los accesorios, etc. Así que vamos a ver a continuación el siguiente modelo. También quiero que me hables acerca de esta alternativa y que en esta ocasión utilizaron colores bastante llamativos como el azul eléctrico, que también me gusta. Así es, este azul eléctrico, algo que otras personas le llaman azul royal, está bien en tendencia y hay madres, pues, que son, que les encantan los jeans y eso estamos mostrando, pues, una alternativa donde ella está usando, pues, una blusa descubierta, un jeans y unos zapatos de plataforma que son muy cómodos para ir a algo rápido. Sí, totalmente. Y es que tenemos madres más actuales, Tinia, si te das cuenta, son madres jóvenes que, bueno, no dejan de impresionar con estos colores, les gusta andar, pues, bastante cómodas también, por supuesto, sin dejar de verse como una madre. Pueden ir al, ¿qué le digo?, al supermercado para andar cómodos con sus hijos, igual, espectacular, a una reunión. Usted puede lucir espectacular en Magistro, recuerde, como le dijo Jeffrey, usted encuentra todo lo que es accesorios, pajas, lentes de sol, sombreros, todo lo que usted quiera, lo encuentra dentro de nuestras tiendas, aquí en San Pedro Sula, en El Progreso, en Choloma, La Ceiba, saludamos a toda nuestra gente de La Ceiba, bueno, estamos de feria, Tinia, así que ya saben. Ya prontito vamos a estar por ahí, te cuento. Por supuesto, allá les esperamos y no dejen de visitarnos también porque nuestras tiendas les ofrecen una gran variedad de ropa, súper cómoda también para que usted se vaya a disfrutar de ese carnaval muy cómoda, Tinia también, perdón. Contame, contame, sí. Te cuento una, bueno, Jeffrey, lo que estábamos esperando, ¿cierto? Si viene la boutique, Magistro Boutique, aquí en San Pedro Sula. Perfecto. Cerquita, ayer, pero cuéntale dónde vas. A ver, a ver, yo quiero saber eso. Estamos trabajando, Tinia, pues, esto es una buena nueva, estamos trabajando, pues, muy fuerte para llevar a cabo esto que nuestros clientes nos habían estado exigiendo y es que es una boutique aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro, y eso nos encanta también, poder tener esa opción, ¿no? Sí, es algo total, pues, totalmente nuevo, es algo que les va a encantar, que les va a impactar, ¿verdad? Ya sabemos la ubicación por casualidad o todavía es un secreto. No, la ubicación ya está, es Avenida Circunvalación, si no me equivoco, justamente al lado del City Mall. Es algo totalmente accesible, es algo que nuestros clientes hace mucho tiempo nos están exigiendo, nos están pidiendo, pues, este sueño se vuelve realidad aquí en San Pedro Sula. Una boutique donde van a poder encontrar toda la ropa que nuestras madres guapísimas hoy están luciendo, ¿verdad? Oye, ropa completamente a la moda, a los precios más bajos de la zona. Oye, esa boutique va a ser vecina mía, voy a estar súper, súper cerca, sí, totalmente, así que, muy bien, coméntame acerca de esta también alternativa que nos estás presentando a continuación, algo, pues, un poquito, un poco más formal en realidad, pero no deja verse increíble ella. Sí, este, vemos la formalidad que tiene la blusa con la manga, pero también se vuelve ciña un poco atrevida, ¿verdad? Ya que vemos que la blusa, pues, tiene, pues, transparencias y este es un traje para mí, de los trajes que yo puedo llamar versátiles, que pueden usarse en diferentes horas del día o también parte de la noche. Excelente, así que, bueno, y esta, esta muy buena alternativa, sobre todo para que las mamás se vean un poco más jóvenes, se vean, pues, espléndidas y perfectas en esta fecha tan importante. Una invitación a las personas para que visiten la tienda, para que se animen y que comenten los descuentos para este fin de semana. Por supuesto, sí, una invitación a todas esas madres, a todos los hijos que quieren consentir a sus mamis, váyanse para Mangistore en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Les recuerdo que tenemos un 10% de descuento en ropa para damas solo este domingo, ¿verdad? Así que aprovechen, váyanse desde las 8 de la mañana, estaremos también extendiendo nuestro horario el sábado y el domingo una hora más, así que hasta las 7 de la noche, así que ya lo saben. Cualquier cosa y estamos siempre listos para atenderle a ustedes y a toda su familia. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Por supuesto, siempre es un honor que nos visiten y nos muestren estas alternativas y en esta ocasión, alternativas para mamá en su día tan importante. Luego de esos muy buenos consejos, me voy a quedar con ellos, pero vamos a pasar al otro lado de la casita, por ahí se encuentra Erika también con excelente información.